La evolución del Superventas o Moda 5 y su alternativa 100% eléctrica, el nuevo Moda 5 EV, han mostrado de forma muy satisfactoria su decidida apuesta multi-energía para una mejor experiencia de conducción y vida a bordo. Durante tres días de test por vías urbanas, autopistas y carreteras de montaña, ambos modelos han sorprendido por sus cualidades tanto las que comparten como las que los diferencian y les dotan a cada uno de una personalidad propia y diferenciada para públicos diferentes. Basado en la plataforma T1X Multi-Energía, igual que la versión EV, concebida para albergar sistemas de propulsión de combustión híbridos y eléctricos, el Moda 5 recibe un nuevo motor térmico con menores emisiones y mejoras mecánicas con una nueva columna de dirección fabricada por Bosch con mejor tacto, una suspensión más firme, una respuesta del acelerador y de la caja de cambios mejorada y modos de conducción más diferenciados entre sí. El resto de cambios que lo identifican están orientados a la estética, al confort y la practicidad. El nuevo modelo mantiene el mismo rango de precios, garantías y condiciones de financiación.